Gracias por ver el video Sí, no, le hace el ajuste a la cámara Sí, pero ahorita sí se ve bien No, no está mala luz ahí en frente No, porque se ve bien, le hace el ajuste a la cámara Ah, sí, porque como se ve blanco atrás Porque ya hemos sacado aquí así Chicos, aquí Aquí al frente Aquí al frente si quieren Un poquito más, porque no cabemos Los más chapados aquí abajo O aquí en la billeta Si vamos a caber en el cielo Que no empezamos Cada vez es más difícil esta foto Lalo No sale, espérate de un poquito ¿Listos? Una, dos ¿Les gustó? Sí ¿Van a venir al evento anual? Sí No sean mentiras Chicos, esto fue ML Mastery 4 Saluden Ahora déjame hacer el cambio Saluden Saluden Ya en cincuenta Ya en cincuenta Ya en cincuenta Salud chicos, gracias, gracias Gracias Hasta luego Adelante Gracias